Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el Samsung Galaxy A30? Bueno, para las personas que tengan este equipo y quieran realizar la captura de pantalla es muy fácil debemos ir directamente acá a la parte de los botones y lo que nos concentramos es en la tecla de volumen abajo y la tecla encendido lo que hacemos es hacer muy rápidamente nuestra captura de pantalla si lo oprimimos pues no de la forma adecuada vamos a bajar el volumen también si ustedes pueden ir a cualquier parte del sistema y realizar la misma captura vamos a ir acá, vamos a generar la otra captura y recuerden que toda la información que ustedes vayan recolectando de las capturas pues la van a encontrar directamente en galería en galería ustedes pueden hacer algún tipo digamos de modificación pueden generar algún tipo de filtro, recorte, pueden también hacer lo que ustedes quieran como también pueden compartir en las diferentes aplicaciones que ustedes tengan instaladas Bueno amigos, así es de rápido, fácil y sencillo generar captura de pantalla o screenshot en un Samsung Galaxy A30 esperamos que este corto y sencillo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siento más, chao, hasta un próximo video, chao, chao